Vamos a ver, vamos a ver Les voy a enseñar a usar los palitos Mejor no porque no es así Uno más, un dorado Un dorado macho, es una B, a ver, échalo Buenos días palomilla Aquí andamos otra vez, ya volvimos Ya volvimos Teníamos tiempo sin poder Salí a pescar, aquí andamos ¿Con quién nos vinimos? Con el Arturo ¿Y a dónde nos vinimos? A San José del Cabo Con los hijas Bueno, con el hija El hija mayor anda de vacaciones Vamos a aprovechar ¿Qué nos trae? Ahora los traigo el cliente Nos trae el capichino El que nos pone donde está el cagadero Ya llevamos uno ahí en la hielera Olé a ser Vamos a ver Los precios de los túneles y los guajos colombianos Los precios de los árboles ¡Suscríbete al canal! 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 espectáculo se acabó la fiesta palomía hasta aquí no más llegamos el último día de pesca al parecer es cerrando el 2023 vamos a revisar cómo nos fue venía madreado ese pez fuerte mira venía mordido venía mordido ese se lo chingó un lobo que mordió un turista pero traía cuchillo bueno el lobo marino ese no vámonos reciples se acabó la fiesta saldo de un doradón mira nomás un dorado saldo de un guajón el arturo irá un guajón del arturo no le hace vámonos recio y otro guajón mío no le hace vámonos recio salió salió la pesca vámonos hay un guajinango irá un guajinango del arturo oye andabas pegando bien no pero bien panseado jajaja estás pegando bien pero bien panseado no 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 no